Quema da, quema da Quema da, quema da Quema da, quema da Quema da, quema da Si ya no sientes la llamada de mi voz Quema da, quema da Quema da Sueños que terminan por tu callejuela Callejuela sin salida Quien te roba cada despertar Hay noches de paseas escondidas Caminando de puntillas Sin saber ni a dónde vas Yo quiero ser aquel Que robe tus mañanas Que calme cada día al despertar Yo quiero ser aquel Que cobra tu almorada De risas y palabras Y calme este dolor ¿Y qué más da? Si no sientes la llamada de mi voz ¿Y qué más da? Si tus ojos nunca me lo al pasear ¿Y qué más da? Si me caigo, si tropiezo De nada me arrepiento ¿Y qué más da?